Qué bonitas son las tardes de primavera y este mes de mayo que está haciendo unas tardes maravillosas, pues fíjate tú ¿Dónde te va a tomar un café, una cerveza o una copa con tus amigos? Aquí al Café Modelo, en la calle Real La mejor terraza que hay en la línea de la Concepción, fijarse cómo está Si es que cómo no va a estar, pues está abarrota Porque a la gente le gusta venir aquí, charlar, echar el rato Ver los partidos de fútbol que se echan entre semana, también, mira Las pantallas tan buenas que tiene Café Modelo Y ahora aquí se está simplemente de lujo Y hay un detalle que me gustaría decirte Si tienes ganas de un pastelito, ahí enfrente está la mejor confitería de la línea Confitería Modelo, que tiene unos pasteles que te mueres Te compras el pastel, te sientas aquí, pides tu café y te lo comes Pero vamos, ya a la hora que es, a la hora de la cervecita, que está bien fresca Y para echar un ratito viendo un partido o hablando con los amigos Café Modelo, en la calle Real de la línea ¡Gracias! 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 ¡Gracias!